El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Aquí estamos. Paso a paso. Así es, como que está bonito. Dejando huellas de dicha y color, bienvenidos a paso a paso. Nos encontramos nuevamente hoy para hablar de tantos temas que nos interesan, como padres, cuidadores, abuelos, educadores. Aquí estamos, en esta hermosa decisión que hemos tomado de construir, de tejer hogares. Todos los días, aquí en paso a paso. ¿Cómo vamos, Moni? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, usted que a veces me hace sentir como una hija. ¿Por qué? Esos comentarios de papá, que como canta de bonito. No, canta bonito, dale. Es que nunca arranca cantando tan animada. Con esta voz de tarra. Como canta de lindo, comentario de papá. No, hice un refrán por ahí muy cierto, que al dueño no le huelen sus peos, ni sus hijos le parecen feos. No hay nada más cierto. Todos adoramos a los hijos. Venía oyendo yo ahorita una noticia que me dejó plop. ¿Cuál? En California, Estados Unidos, inauguraron un banco de semen, cuyas características son las siguientes. Entonces, buscan personas alrededor del mundo que se parezcan a los galanes de Hollywood, famosos, para garantizar a quienes compren una ampolla de semen que vale mil dólares, que sus hijos se parezcan a George Clooney, a Brad Pitt, a Tom Cruise. Abrazo y hay gente que paga por eso. ¿Cómo le parece? Hablamos de unos pafeos, entonces. Sí, yo creo. Hablamos de unos pafeos, al que podamos tener acceso y podamos abrir una cuenta, pues, personas comunes y corrientes como nosotros. No, pero cómo es, o sea, y hay gente que paga por eso, o sea, venía diciendo la conductora radial que esa era la noticia, que hubiera gente que pagara por eso. Pero sí, hay gente que cree en eso, cuando a uno lo único que le importa es que los hijos sean sanos, crezcan felices, uno los ve divinos, siempre. Ese refrán es muy cierto, uno siempre los ve hermosos. ¿Y qué garantizaría eso, por ejemplo, de nuestros hijos? Que sean bonitos, pero que vengan cómodos, ¿de qué manera? En su comportamiento, no sé. Sería garantía, por ejemplo, de que no vinieran con TDAH. ¿Qué es TDAH? Es una sigla que hemos también como estigmatizado mucho, de alguna manera, así, trastorno, déficit de atención e hiperactividad. O sea, para muchos es tremendo diablo acabando hasta con el hijo de madre, porque eso es. Pero no, la hemos estigmatizado de tal manera que hablamos mucho de ella, pero la conocemos muy poco. Partiendo por una cosa, es que todo niño es curioso, pero todo niño curioso es inquieto. Todo niño inquieto es hiperactivo. Todo niño hiperactivo tiene déficit de atención e hiperactividad. No es una condición normal de ser niño. A mí me encanta este tema, no solo por lo frecuente que se ha vuelto el diagnóstico, sino porque muchos nos hemos encargado, erróneamente, de satanizar la palabra. A todo niño inquieto le decimos, es que mi niño es hiperactivo. Muchas, que por desconocimiento no es ni siquiera porque uno se burla, dicen, es imperativo. Y tiene mucho que ver además con su comportamiento, porque ellos por donde meten la cabeza, imperativamente la sacan. Pero además me parece sumamente interesante por temas que aquí hemos tratado, muy allegados tal vez a otras maneras de educar, de crianza consciente, antes respetuosa, que ha ido evolucionando, que aseguran que la hiperactividad no existe, que es falta de entendimiento con el niño. Pero ¿cuál es esa delgada línea? Porque efectivamente hay un diagnóstico que a veces, ojalá sea lo último que se haga, lo vamos a hablar con el experto, además los niños tienen que ser medicados. Pero cuando se llega a ese extremo, quizás sean muchas menos veces de las que hoy se diagnostica, de las que hoy se trata, de las que hoy se medica, por desinformación, por desconocimiento, por ir con un diagnóstico a la ligera, por salir del paso, por desesperadamente encontrar una solución a un comportamiento de un niño que quizá no entendemos, o que quizá efectivamente tiene un trastorno. Entonces creo que hay una línea que vale la pena hoy entender, cruzar y aprender a manejar, sobre todo cuando en la casa tenemos situaciones afines al TDAH, estos niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Sobre todo por lo delicado de ese diagnóstico, porque ahí se nos sale el médico a toda vez, es hiperactivo, profesores, cuidadores, abuelos, todos damos ese diagnóstico. Se nos sale el técnico de fútbol. Sin saberlo, como el técnico de fútbol es hiperactivo. Pues muy bien, para conocer de este tema, para saber cuáles son sus experiencias, sus inquietudes, la línea está abierta, 268-6033, para que aprendamos mucho más de lo que es el TDAH. Nos vamos a conectar de una vez con este video bien bonito, que explica muy bien a qué se enfrenta quizá una familia entera, porque esto no es solo del niño, cuando hay un diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad, y nosotros ya volvemos con nuestra vida real, nuestro experto y con todo el programa. Pues ahí está otra sigla bonita, tú decides ahora, el TDAH, me gusta más. Sí, no, pero la suya está muy creativa. Ah, no, pues es que es el común de la gente, pero todo tiene ahí, no va yendo por el lado real, por el lado científico y por el lado emotivo. Antes de empezar en pleno nuestro programa, pues vamos a dar dos anuncios importantes, porque tenemos aquí, por este lado, pendiente la entrega de dos libros de la invitada que tuvimos en este programa, Alejandra Llamas, el arte de educar y libérate, que quedamos en entregarlos entre las personas que nos envíen el video de su hijo, chupando limón, chupando, comiendo alguna fruta, haciendo caras comiéndose algo, sobre todo chupando limón, que es, digamos, la fruta que más muecas y más caras hacen. Vamos a dar plazo hasta este viernes en el correo, pasoapaso.arroba.telemedin.tv. Esta convocatoria está muy ácida, han llegado pocos, se está cortando, pero se imaginan cómo disfrutaremos aquí entre todos, viendo las caras en esos mamarazis de sus hijos, chupando limón, así que hay plazo, partir un limón es muy fácil, además, les garantizo un rato súper divertido y un video inolvidable para el álbum familiar, y de paso nos lo comparten para que lo podamos tener en nuestro mamarazzi. Eso por un lado. Por otro lado, la cuenta de Instagram, La Mala Madre, los invita a participar de la rifa de dos cupos a este taller. Es un taller vivencial para que sanemos nuestras pérdidas, hablemos de lo que hace el dolor de una pérdida en nuestra vida, es decir, que es un taller alusivo al duelo, no exclusivamente el duelo perinatal, la pérdida de un hijo, sino las pérdidas en generales, materiales, inmateriales, emocionales, físicas, en fin, todo lo que tenga que ver con el duelo, si están atravesando por un momento difícil, este taller les puede interesar. ¿Qué tienen que hacer? En nuestra página de Instagram está esta imagen con la explicación abajo de cómo concursar. Básicamente es ir a la cuenta de La Mala Madre, seguirla, escribir por qué quieren asistir a este taller, y ella, Vanessa, que es quien está detrás de esta cuenta, nuestra psicóloga, muchas veces también nos ha acompañado aquí en nuestra parte del experto, se va a encargar de hacer el sorteo y de contactar a las dos o los dos ganadores, bienvenidos los hombres también, no solamente las mujeres tenemos pérdidas y hacemos duelo, es un momento especial para sanar, es en un lugar mágico, es como una especie de paseo este viernes, van a partir a Santa Elena, se van a desconectar, van a hacer allí el taller todos juntos y luego regresan para que tengan un rato de conexión de ustedes con ustedes y logren sanar este proceso difícil por el que seguramente andan atravesando. Así que la invitación es a que entren a Instagram ya de paso a paso y ahí encuentran qué hacer, las que quieran participar o los que quieran participar. Dicho esto, retomamos nuestro TDAH, Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, y nos vamos de una vez a la línea antes de conocer a nuestra vida real. Así es, Moni, aquí está Lady, mamá de Juan Felipe, en el 268-6033. Lady, ¿cómo vas? Hola, muy bien, gracias, ¿y ustedes? Muy bien, bienvenida, contentos de escucharte Lady. ¿Qué edad tiene Juan Felipe? Tres años. Perfecto, ¿y cuál es tu pregunta o tu experiencia para abrir nuestro programa? Bueno, mi experiencia es que Juan Felipe cumplió los tres años en abril y la psicóloga de control y desarrollo lo mandó a revisión con otra psicóloga, que porque supuestamente tenía déficit de atención e hiperactividad. Cuando lo llevamos a la revisión, la psicóloga dijo que no, que Juan Felipe simplemente era un niño que sí le gustaba estar en muchas partes, jugaba, casi no tiene concentración, pero que el resto no más, y que el déficit de atención e hiperactividad se detectaba después de los cinco años. Entonces, yo quiero preguntarle ahorita al experto si también se puede detectar antes o no, porque hay muchos factores de que pronto Juan Felipe sí tiene, pero a ver si pronto hay posibilidades de ver si se puede detectar antes de los cinco o seis años. Perfecto, muchísimas gracias, ya Leo tomó ahí atenta nota para que ahorita la resolvamos, tema que ampliaremos y seguramente te solucionarán a ti y a muchas personas que puedan estar pasando por lo mismo, muchas dudas. De una vez conectamos ahora con nuestra vida real. Está con nosotros Marlen Janet Zavala. Marlen, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Mamá de Samuel Osorno y de María Ángel, Samuel de 11 años y María Ángel de 5. 5 años y medio. Perfecto, bienvenida Marlen. Muchas gracias. Marlen es una de esas televidentes que nos buscó, nos contactó, nos pidió un espacio, quería compartir su historia para cómo todos los que vienen aquí ayudar a otros, inspirar a otros, conectar a otros, lograr que otros se identifiquen y sobre todo, que yo digo que es lo más liberador de esta vida real, es mostrar que no somos los únicos, que hay muchas personas pasando por lo mismo, así que Marlen, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Sí, somos muchas familias que vivimos el mismo tema y hablamos el mismo idioma. Entonces, cuando entramos en confianza con otras familias, nos damos cuenta que no estamos solos y que cada familia lo vive de diferente forma y que cada familia adopta unas posiciones que nos pueden ayudar o unas estrategias que entre todos podemos compartir y nos podemos colaborar. ¿Cuál es tu historia? Mi historia es, Samuel nace, Samuel tuvo un embarazo, pues tuvo un embarazo dentro de lo normal, sin ninguna complicación, llegó en un hogar que lo estaba deseando, Samuel a los nueve meses mostró ser muy inquieto, no se soltaba a caminar, pero en un momentico le daba la vuelta a todo lo que nos rodeaba y se subía y se bajaba y si la mamá se sentaba, él se subía y se bajaba encima de la mamá. Me parecía como dentro de lo normal, sí, dentro de lo normal, entró a su jardín a los 23 meses, comenzó a relacionarse con otros niños, Samuel, un niño que llegó a la familia de los abuelos paternos siendo el nieto mayor, entonces el más consentido, el rey de la casa. El rey, la sensación, la sensación de la familia. Por el lado mío no fue así porque ya, inclusive él es de los menores. Comenzamos a notar que Samuel se movía demasiado, que no se quedaba quieto, que había que llamarle mucho la atención. Comenzamos a notar, ¿fueron quiénes? ¿Los papás o ya en el jardín había llamados de atención? Sí, el cuaderno se llenaba. Ya se había prendido la alarma. El cuaderno se llenaba todos los días, había una nota. Cuando llegaba al jardín siempre los amiguitos decían, mamá, ese niño me déjalo así. Mamá, Samuel me empujó. Mamá, Samuel. Pero entonces también había unos comportamientos de él, pero entonces no solamente es él, también hay otros niños a su alrededor. Llegamos a la edad del preescolar, no teníamos un diagnóstico, fuimos a buscar los especialistas, comenzamos terapias de psicología. ¿Pero qué decían los especialistas? No, que había que hacerle la evaluación, le hicieron una evaluación neuropsicológica. ¿Eso fue a qué edad? A los seis años. ¿Antes pasó mucho tiempo, desde los 23 meses? O sea, cuando Osal terminó en jardín, nos recomendaron asistir a psicología. Asistimos a psicología, nos remitieron para terapias, le hicieron una prueba neuropsicológica. Nos dijeron que posiblemente Samuel tenía algún diagnóstico. Nos rehusamos a decir, no, esto no es normal, yo no creo. Pues es que no aceptamos el diagnóstico, entonces pedimos otra opinión. Por medio de la EPS no nos han negado hasta el momento nada. Siguió Samuel con su diagnóstico, no lo aceptamos, buscamos un especialista particular, porque dijimos, no, necesitamos la otra opinión. Y efectivamente nos dijeron, sí, Samuel tiene un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Lo más probable es que haya que medicarlo. No nos pusimos de acuerdo y papá decía sí, mamá decía no. Era muy difícil y tomamos la decisión después de seis meses. Sabían en ese momento qué era un trastorno de déficit de atención y hiperactividad o esa sigla de TDAH les cayó como en seco. No, no, porque comenzamos a indagar mucho y a mirar otros casos. ¿Por qué papá decía sí y por qué mamá decía no? No, porque en el entorno uno escucha, no, es que el medicamento les hace daño, es que eso trae otras consecuencias con la adolescencia, porque el medicamento le puede hacer daño en su organismo y no sabemos qué otros efectos puede traer. Y el papá decía definitivamente sí, es nuestra única solución, aquí no hay nada más que hacer. No, papá decía sí, otras veces decía no, yo también estaba en las mismas. Y cuando esa parte del no salía, aparecían alternativas, ensayemos con tal terapia, hagamos algo, metámoslo a una clase, tratémoslo diferente, ensayemos estas estrategias. Sí, asistimos a terapias, estuvo terapia psicología, tenía problemas de lenguaje, entonces realizó terapia de fonodiología en la Fundación Yolanda Turizo, también de pedagogía, terminamos esas terapias. Y lo inscribimos en otros deportes para ayudarle. Lo que pasa es que estos niños tienen una característica, que ellos son buenos para todos los deportes, y a ellos todo les gusta. Entonces empezamos por ese lado, estuvo en clases de fútbol, lo ingresamos muy pequeño en clases de música, pero no fue como su mayor fuerte. ¿Qué los hizo decir, sí, ya, hay que medicar? Fue un momento en que entramos de vacaciones, veníamos bien, pues ya había estado así como inquieto en algunos momentos, pero no era muy significativo. ¿Ya él estaba en el colegio? Estaba en transición, estaba en primero. ¿Y esa relación con la institución era medio caótica? No. ¿O estaban apoyando mucho al niño? Nos estaban apoyando porque es un colegio que es personalizado, ocho niños por grupo, donde ya tienen conocimiento y la experiencia del tema. ¿Y lo buscaron a propósito de su diagnóstico y de su condición? Sí, no, lo buscamos. Listo. Lo buscamos. Ellas en el colegio tienen toda la experiencia y nos hicieron acompañamiento, nos hacían terapias y reuniones constantemente. Quería saber un poco esa relación, pues porque coincidía con la edad escolar, pero sí quería saber, para que retomes ahí, qué pena la interrupción, ¿por qué? ¿Qué hizo CLIP después de las vacaciones? ¿Qué hizo CLIP? No, estaba muy inquieto, muy agresivo. No se hallaba en el colegio. ¿Agresivo qué hacía? ¿A qué te refieres? Quería tirar todo, quería tirar todo. Entonces, en una oportunidad me llaman, mamá, venga a las 10 de la mañana por Samuel, porque ya Samuel no está bien. Al siguiente día, mamá, venga por Samuel, porque Samuel no está bien. Y ya el tercer día yo decía, no, esto no es normal. Pero no es solamente el colegio, sino también su comportamiento en la casa. Y se suma a eso que estaba recién llegada su hermanita. Entonces, habíamos cambiado de casa y se sumaban muchas cosas en ese momento. ¿Qué sentías usted en ese momento como mamá, como impotencia? ¿Cómo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago como mamá? ¿Yo qué hago si yo no le quiero hacer daño a mi hijo? Entonces, ya habíamos recibido el medicamento, hacía cuatro meses. Estaba ahí, quietecito, porque no queríamos... ¿Aún no habían iniciado con el tratamiento? ¿Lo tenían, pero no lo habían iniciado? Sí, teníamos el medicamento y yo tomé la decisión y le di el medicamento. Lo noté, lo noté, pues como... O sea, se lo di a mediodía después del almuerzo y se durmió mucho rato. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿yo qué hice con su almuerzo? Yo le hice daño, yo le hice daño, pero no. Al otro día también se lo di para ir al colegio y llegué y me dice, mamá, yo tengo que seguir tomando esa pastilla, porque es que mira la letra que tengo. Y su comportamiento fue mucho mejor. Cambió, y fue inmediato el cambio, se notó muy rápido. Se notó muy rápido, comenzó a socializar mucho mejor, mayor aceptación con los amiguitos. Menos llamadas del colegio. Menos llamadas del colegio. ¿Tú lograste aclarar con los especialistas todos esos temores que tenían con respecto al medicamento? Sí, yo me iba con una lista y todas las preguntas y todas las inquietudes que tenía para poder como estar tranquila a lo que iba. Pero adicional a eso, realicé un diario. Ese diario lo escribí del por qué, cuando Samuel estuviera más grande, el por qué le había dado el medicamento, explicándole en qué condiciones estaba y el seguimiento día a día de por qué se estaba haciendo lo que se hacía. Al principio el medicamento le comenzó a caer mal y él me decía, yo no quiero tomar esa pastilla, mamá, pero... ¿Qué le daba? Metilfenidato. No, no, a él. ¿Qué le daba? Vómito. Dices que le caía mal, ¿qué le daba? Sí, le daba vómito. Vómito. Le daba vómito, entonces me decía, yo no quiero tomarla. Entonces iniciamos, el diario se hizo por mucho tiempo, compañía, colegio, colegio, familia y fue de gran ayuda. ¿Y suspendiste el medicamento? No, todavía sigue con el medicamento. Sigue el medicamento. ¿Y cómo lograron que dejara de vomitar, por ejemplo? Había que esperar que el organismo lo asimilara. O sea, era normal en su proceso de adaptación. Sí. Estaba dentro de lo posible. Sí, era ese medicamento más otro que le ayudaba. Un medicamento que le quita las ganas de comer y el otro medicamento lo estabiliza para que pueda comer y pueda dormir bien. ¿En este momento siguen con la misma dosis o eso va disminuyendo, se va adaptando, antes incrementa? La dosis cambia. O sea, a medida que ellos van creciendo puede subir la dosis. Pero ¿qué pasa? Que eso debe ser una constante. La familia no puede decir, hoy se la doy, mañana no. No, es que hoy está inquieto o me voy a ir a pasear y se la voy a dar, solamente no. Debe ser una constante. Sí. Porque los médicos hablan, hay que hacerle un montaje, un montaje del medicamento, pero eso es paso a paso. O sea, si empieza con media pastilla, la otra semana puede tener una pastilla. Lo mismo que cuando se va a cambiar o se le va a quitar el medicamento, hay que desmontar de espacio a espacio. ¿Y lo tomará de por vida o qué dice? No, no. En estos momentos a Samuel ya le... Es el desmonte ya. Le están haciendo desmonte. Ajá. Muy bien. ¿Ha cambiado con el tratamiento el diagnóstico de Samuel? No, sigue siendo el mismo diagnóstico. Vamos a llegar a la línea porque está Beatriz con nosotros. Mamá de Luis Felipe. Beatriz, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Para opinar sobre el programa, el tema de la atención e hiperactividad. Adelante. Yo manejé eso con un niño mío. Ahorita tiene ya 18 años, pero en ese entonces me tocó muy duro porque en la escuela lo trataba muy mal. No le tuvieron pues esa paciencia. Y no lo que... Como de tres psicólogos me decían lo mismo, que él se me quedaba tres o cuatro o cinco años en un mismo grado. Entonces, ¿sabe qué hice? Yo le dije, no, me voy a dedicar a cuidarlo. No permití que él no lo mediqué. Para esos niños así es muy importante el deporte, el fútbol, todo lo que tengan que botar y quemar energía. No lo quise, no, no, medicar no. Estudié con él, volví a estudiar con él primaria y parte del bachillerato ya. De tercero, de chillerato, de adelante, ya él se fue calmante, se fue calmante y ya. Todo eso se le quitó y ahorita es un señor. Beatriz, muchísimas gracias. Eso es muy admirable, tener esa dedicación. Y pese a que muchas otras mamás lo intentan, pues por ningún lado, ¿cierto? Funciona. Es que eso funciona, eso se llama amor, dedicación, entrega, paciencia, acompañamiento. ¿Cómo sigue con los deportes? En estos momentos están clases de robótica. Y llegaste a robótica por paso a paso. Sí. Nos ganamos el pase de cortesía y asistimos a la escuela de robótica. En estos momentos está feliz construyendo su robot. Sí, qué rico, quién más lo necesita. Jacobo también está yendo allá a Nave, esta escuela de robótica, que además es una labor muy bonita, una labor social, que vale la pena recordar, ya que sale aquí en nuestra conversación, uno paga la mensualidad y la mitad de los niños que pagan, ellos la destinan a pagarle la mensualidad a niños de escasos recursos o con este tipo de problemas que no pueden financiar actividades como esta, que les ayuda un montón, ¿no? Sí, sí, porque son niños muy costosos. Son niños que para hacerles el tratamiento completo, en este caso con la EPS nos ha ido muy bien, porque no nos ha negado nada, pero son niños que deben estar asistiendo a terapias, citas con psiquiatría, citas de pediatría, porque hay que hacerles un seguimiento muy constante. Un acompañamiento permanente. Hay niños que asisten dos veces a las terapias en semana, entonces es muy costoso poder hacer todo el tratamiento más las clases adicionales que los niños puedan tener. Es una labor muy bonita, vale la pena que los busquen en redes, quienes tengan niños inquietos por este tipo de actividades o con este tipo de trastornos, que puede ayudarles un montón. Ellos están como arroba robótica nave, escuela de robótica, o busquen el programa en YouTube, que fue bien interesante y vale la pena apoyar este tipo de causas, además que los hijos son felices. Ya les conté, Jacobo está yendo, está feliz, está lleno de curiosidad, con ganas de hacer un montón de conexiones, de programar, yo dije llamaba a un amigo y me fui para nave y allá estamos muy felices. Muchísimas gracias. Así como Samuel, que compite a nivel nacional representando a la escuela robótica nave en octubre. Y tienen campeones mundiales y además hacen un trabajo a partir de los valores, cosa que es hermosa. Todos los días llegan a proponer un valor y sobre ese valor se desarrolla la clase. Es muy bonita, lo hacen también con principios de programación neurolingüística y todo funciona muy chévere. A mí me ha sorprendido la metodología. Bueno, ahí queda de nuevo la inquietud para quienes quieran. Muchísimas gracias por compartir la historia de Samuel. La cosa ahora va mucho mejor. Ha mejorado mucho. Han aprendido a convivir. Porque se debe trabajar de la mano especialistas, familia y colegio. Es de asistir siempre al colegio a todos los llamados. Es estar pendiente, haciéndole seguimiento. Es hacer el acompañamiento en casa de toda su rutina escolar y de toda su rutina de actividades. ¿Con la hermanita bien? Con la hermanita, al principio, cuando estaba más pequeñita, pues ella ni se asustaba y para ella, él siempre la protegía. Pero ahora ella está aprendiendo a leer. Entonces, uno le está con María. María, ¿qué dice aquí? Mapa. Pero entonces, uno le escribe la palabra y Samuel dice, María, mapa, mapa, mapa. Él le contesta y le dice, Samuel, esta tarea no es tuya. Samuel, esta tarea no es tuya, es mía, es mía. Pero Iván. Y lo pregunto porque el video que vimos al comienzo es narrado justo por la hermana, ¿no? Sí. Y es bien bonita esa relación. De nuevo, muchas gracias. Ustedes, muchísimas gracias. Gracias por buscarnos, por compartir tu historia, por abrir tu caso de la vida real a otras mamás. Nosotros nos vamos a ir al corte, aquí está el dato y ya volvemos con nuestro experto. Nuestro dato nos cuenta que es frecuente encontrar estas características de falta de atención, hiperactividad o impulsividad en conductas propias de la infancia, puesto que es natural que los niños estén muy activos, presten poca atención, escuchen poco. Pero es importante diferenciar entre un comportamiento normal y uno que no lo es. ¿Cómo? Pues lo conversamos ahorita con el experto en Paso a Paso. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. ¿Qué comes tú? ¿Qué comes? Limón. ¿Qué comes? Mamón. ¿Qué comes? ¿Pero qué es lo que estás comiendo? Limón. ¿Limón? ¿Qué? ¿Te gusta el limón? ¿Qué? ¿Sí? ¿Mucho? Sí. Sí, mucho. ¿Te gusta? El baile y se nota que lo disfruta mucho, no sé. Suen carnizón. Se le era muy dulce porque ni caras hace. Ay, a mí me da. De todo. Pues recuerden que hace Paso a Paso arroba TV, Paso a Paso arroba telemedellín punto TV, para decirlo bien es que estamos esperando estos videos de sus hijos chupando limón para entregar los libros que tenemos aquí de Alejandra Llamas. Hablamos hoy de TDAH y está ya con nosotros el experto en Paso a Paso. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Javier Clavijo. Doctor, bienvenido. El es psicólogo clínico de SEMPI. Mañana tengo cita en SEMPI. Bienvenida. Vaya nos vemos. Bienvenida. Las puertas siempre abiertas. Muy bien. Hoy nuestro tema, vale la pena empezar pues justo por ahí. ¿Eso qué es? ¿Qué es déficit de atención? ¿Qué es hiperactividad? ¿Siempre van juntos? ¿Se da uno sin el otro? ¿Imposible? Bueno, el déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del desarrollo neurobiológico. Es decir, es un efecto que tiene el desarrollo de ciertas áreas de la corteza cerebral durante el proceso de maduración que va a tener una implicación directa a nivel de comportamientos, a nivel de emociones y a nivel de pensamiento. ¿Y por qué se da? Se da por factores hereditarios principalmente. Es un trastorno de desarrollo biológico que tiene implicaciones conductuales. Ahora mencionaban un poco sobre esa facilidad que se tiene sobre andar diagnosticando el trastorno a partir de, ah, es que el niño es inquieto, no es inquieto. Es un cuerpo común. Y que todo el mundo dice, ay, es que es hiperactivo. No es un trastorno de la conducta, es un trastorno del desarrollo que tiene afectación conductual. ¿Cuál es la diferencia entre conducta y desarrollo? El desarrollo es todo el proceso por el cual el cuerpo va adquiriendo las condiciones necesarias para funcionar. Entonces tú tienes una corteza cerebral que va a desarrollar por fases ciertas habilidades. Hasta cierta edad, la primera infancia y un poquitico más, esas áreas de la corteza tienen todavía un desarrollo muy precario. No significa que no estén desarrollados, significa que están todavía en ese proceso. Esas áreas de la corteza son las que van a regular las funciones del cuerpo, del comportamiento, del habla, del rastreo. O sea que eso sí va relacionado con la pregunta que hacía ahora esta mamá. ¿Usted llamaba? Sí, Leidy. Leidy. Mamá de Juan Felipe. ¿Que no se diagnostica antes de los cinco o seis años? Lo ideal es que no se haga, porque en todo ese proceso inicial de la primera infancia, el cuerpo está en un desarrollo muy acelerado. Entonces las conductas van a estar muy relacionadas a la interacción que se tiene con figuras referenciales. Cuando hablamos de figuras referenciales, hablamos de todos los cuidadores que rodean al niño. Abuelos, papás, hermano, mayor, tío, tía, etcétera. Pero si hay pistas como claras y contundentes y sospechas, ¿no sería mejor empezarlas como a tratar? Posiblemente no medicadas, pero sí a pararles bolas desde temprana edad. Ahí el riesgo, si bien los marcadores pueden existir, el riesgo puede caer en diagnosticar algo que de pronto no va a desarrollarse. Entonces cuando medicamos o cuando se medica un trastorno que no se va a desarrollar, se puede caer o muchas veces se ve el error de generar un efecto negativo en esas áreas, en esas áreas puntuales. O podría confundirse con otro diagnóstico. Exactamente. Pero claramente, sí, perdón. Como por ejemplo el oposicional desafiante, el desintegrativo, el explosivo intermitente, que son trastornos de la conducta que tienen, claro, siempre hay una correlación entre mi relación con el mundo y mi desarrollo neuronal. Para cerrar esto, antes de irnos a la llamada, claramente se nace con ese trastorno y se desarrolla en algún momento de la vida. No es que me dio, se me pegó, me apareció. Sí, no, no es contagioso. No, quien va a sufrir de esto, va a tener ese trastorno, viene con él desde el viento. Nace con la estructura y esa estructura se desarrolla cada vez más. Ok. Paula Andrea está con nosotros, mamá de Samuel. Paula Andrea, bienvenida, ¿cómo vas? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué edad tiene Samuel, Paula Andrea? Samuel tiene nueve años. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia? Bueno, mi pregunta es, Samuel lo llevé más o menos desde los cinco años a una evaluación neuropsicológica, salió con un grado de inteligencia de 127 más o menos. Paula, bájale porfa el volumen al televisor. Listo. Listo, ahora sí. Es que tengo aquí a Samuel escuchando también. Entonces, a partir de ahí nos dijeron que después de los cinco o seis años le volviéramos a hacer la evaluación. A partir de los siete años empezamos a llevarlo a un médico, a un psiquiatra psicoanalista, por motivos del colegio que nos sugirieron que debíamos tener otra evaluación. Con él empezamos el tratamiento, nos mandó un medicamento para darle, solo se los dimos alrededor de siete meses porque él nos dijo que estaba mostrando pues como una mejoría. Sin embargo, hace poquito comenzó con la tendencia de coger cosas que no son de él y llevo una semana, dos semanas como en este ritmo y que ustedes quisieran saber de pronto qué más puedo hacer con él. A él me le dice el médico que lo ve que esto se llama pulsión en el tema pues de sus, de su, en las palabras que ellos lo hablan se llama pulsión, que el niño no se controla para coger las cosas. Entonces, no sé si de pronto tendré que volver a darle el medicamento, ¿puedo decir el nombre del medicamento que le daba? Pues sí, para que el doctor se... Se llama tractal. Al principio como la mamá que fue pues como a contar la historia de Samuel, fui muy reace porque me daba miedo que tuviera el niño alguna reacción a eso, le diera sueño en el colegio, cualquier cosa, pero se lo suspendieron pues. Entonces, no sé si volver a darle tractal o tener otro tipo de mecanismo como bregar esa pulsión, ese impulso por coger las cosas porque ya me está preocupando que se llame, que lo traten como robando, ladrón, muchas cosas en el colegio y en la parte donde también me lo cuida. Pablo, muchísimas gracias. ¿Esto va asociado también al déficit de atención y hiperactividad? Tiene un componente muy ligado. Una de las características del déficit de atención va a ser la impulsividad. En este caso, por ejemplo, el que nos expone la televidente, necesita sí o sí comenzar a revisar la estructura del acompañamiento. No solamente la medicación, mirar por qué se le desmontó tan rápido, porque las medicaciones no siempre son tan rápidas en el desmonte. El cuerpo necesita un tiempo para asimilar el medicamento, para que ese medicamento tenga un efecto en las vías neuronales y una vez regulado esto, para comenzar a desmontarlo y que esa vía neuronal muestre un funcionamiento regular dentro de lo que se espera regular en el proceso de desarrollo. Cuando hablamos de esa pulsión, lo que ella manifiesta es esa impulsividad de tomar, simplemente es no poderse controlar frente a algo. Y ese comportamiento tiene una utilidad. Todo comportamiento va a tener una función en mi relación con el mundo. Si yo no identifico esa función, puedo terminar empeorándola. Puedo terminar reforzando algo que no necesito reforzando. O sea, lo mejor es que vuelva y consulte. Lo ideal siempre es hacerlo en la compañía de un profesional. Siempre. Ahí está SEMPI, por ejemplo. Es una de las tantas opciones. ¿Puede haber, doctor, dado inicialmente un diagnóstico que a medida que va avanzando el tratamiento, empiezan a adicionarse nuevos elementos que compliquen ese trastorno, que aparezcan nuevas cosas, que compliquen eso o que desaparezcan algunas otras y lo hagan menos grave, digámoslo? Yo creo que antes de responderle a Leo, para que haya un poco de claridad, ¿qué caracteriza este trastorno? ¿Cuál es el comportamiento característico de estos niños? Pues más allá de lo inquietos, y por eso decimos todos nosotros que es hiperactivo, debe haber algo más que haga que se diagnostique este trastorno. Claro. Hay cuestiones de la interacción social en los entornos con los padres y figuras de autoridad. Hay una inquietud motora muy marcada, demasiado marcada. Es el niño que literalmente es incapaz de quedarse quieto, de sentarse más de 10 minutos. Inicialmente, incluso los periodos atencionales son mucho más cortos. De no prestar atención, no poder sostener una atención, no poder desarrollar actividades porque no hay una atención focalizada previa, entonces no hay instrucciones claras. La agresividad en muchos casos, pero ya la agresividad que tiende a ser anormal, la que se sale, la que entra en un conflicto con el otro, genera el problema con el otro. Y sobre todo los señalamientos que reciben. De ahí, por ejemplo, y ya a la pregunta que haces, no es tanto que un diagnóstico evolucione, pero realmente uno va a tener TDAH y tiene TDAH. Exacto. ¿No es que puedan seguir apareciendo nuevos elementos ahí, la pulsión, la agresividad? No, en cuanto al desarrollo del trastorno, no. Pero, ¿qué pasa? Que es que yo no soy solo en el mundo en un ambiente estéril. Yo estoy en el mundo en relación a muchas personas. Mi familia, el colegio, mis compañeros, etc. Todos esos factores van a generar que ciertas características aparezcan y esas características están muy asociadas a otros diagnósticos. Como decía ahorita, oposición al desafiante, explosivo intermitente. De ahí que las pautas de crianza sean, bueno, lo que se llaman pautas de crianza. Nosotros lo trabajamos más como estrategia de acompañamiento. Es que cada familia construye su propia estrategia y la aplica de una manera coherente, funcional y articulada con otros escenarios del desarrollo. ¿Cómo se diagnostica entonces y deja en cierto momento de confundirse uno con el otro? Lo ideal es que el diagnóstico siempre venga acompañado de una evaluación neuropsicológica. Es decir, diagnosticar un TDAH a ojo puede ser una irresponsabilidad a nivel profesional. Ok, clarísimo. Es decir, ah, es que cumple con esto, esto y esto. No, porque hay cuestiones de la interacción social y familiar que van a marcar y van a permitir unas conductas. Entonces, siempre tiene que haber un diagnóstico médico detrás. Siempre tiene que haber una valoración. ¿Y siempre después de ese diagnóstico hay medicación? No en todos los casos, porque los factores de protección pueden hacer que los síntomas se vean muy regulados o le permitan una interacción un poco más dentro de lo normal, dentro de lo que se espera como normal. ¿Y ustedes como médicos tratantes hacen lo posible porque no haya medicación? ¿Como de dilatar, de usar otras herramientas antes de tener que recurrir? Dependiendo. ¿O tienen clarísimo cuando el caso lo amerita y pues si lo amerita, lo amerita? Dependiendo del grado de compromiso no hay mediación alguna. O sea, hay que tomar medidas preventivas y de medicación porque el caso lo requiere. Como hay casos que no, entonces se dice, bueno, es un caso leve, los síntomas son leves y se pueden trabajar de otra manera antes de. Ok. Voy a hacer una pregunta y me responde sí o no y al regreso del corte ampliamos la respuesta. Ok. ¿Ese miedo y ese temor de los padres por el medicamento tiene fundamentos reales? No. Nos vamos al corte y ya volvemos. Nos vamos al corte con grandes citas pequeñitas y ya acabamos de ampliar esta respuesta. Grandes citas pequeñitas aquí como la que nos envía Laura que dijo. Papi, cuando yo sea grande quiero ser peluquera. ¿Peluquera? Ah, maravilloso. Te encantan los peinados, cortar el cabello. No, papá, quiero hacer películas. Ah, peliculera, peluquera, peliculera. Bueno, Laura lo sabe. Sabe qué quiere hacer a sus cuatro años. Ya volvemos a paso a paso. Dale. Estás viendo Paso a Paso. ¡Gracias! Están en nuestro Mámarasí de paso a paso Seguimos aquí con el doctor Para ampliar esa respuesta Yo me fui al corte preguntando Si estos temores por los medicamentos Que uno frecuentemente escucha La gente, los papás Reacios al medicamento Si son infundados o realmente tienen Unas bases sólidas ¿Qué es lo que hace realmente el medicamento? ¿Y por qué entonces no? El medicamento lo que va a hacer es regular La función neuronal No va a hacer nada más de eso ¿Efectos secundarios? Y claro, eso va a tener unos efectos secundarios Dependiendo del paciente Hay algunos a los que les da malestar intestinal O dolores de cabeza ¿Qué es lo más grave que puede darles? Un enlentecimiento muy marcado O sea, el otro extremo Claro, entonces pasan de más a menos Quedan tildados Y eso lo primero que hace en un padre Es generar temor ¿Qué pasó? Uy, Dios mío Pero más allá de eso Ni embrutecimiento Ni torpe No, no Los medicamentos se desarrollan De manera que Enfoquen su acción En el déficit neuronal Que está generando el problema Eso en favor de los medicamentos Entonces quedó clarísimo Ahora, pues no iría en contra Sino como en contra del mal uso de los medicamentos Porque se abusa tanto de los medicamentos Y una vez, digamos, se diagnostica o se decreta Si este niño debe ser medicado Entonces los padres dicen Ah bueno, entonces la pastilla y se alivió Tampoco es así No, porque la pastilla lo que va a hacer es actuar sobre lo biológico Sin embargo, los comportamientos tienen una relación con lo social ¿Cómo aprendo yo a regular mis emociones? Mis conductas A enfocarme A canalizar esa energía que tengo Eso es algo que aprendo de mis cuidadores O sea, que ellos tienen como que reaprender Todo lo que en esa primera infancia se perdió a causa del trastorno No necesariamente, pero sí complementar El trabajo, por ejemplo, con familias Siempre va a ser un trabajo de complementar las estrategias que ya se usan Y anular alguna que otra Porque venimos de una tradición de la ramita de verbena La chancleta, la palmada En el momento en que no me dejó ver televisión Y esas son cuestiones que las familias tienen que comenzar a modificar Si bien es tradición No significa que no podamos conversar con esa tradición Y plantear nuevas estrategias Y las estigmatizamos, las mitificamos y las volvemos hasta chistes Porque ahora cualquiera inquieta La ritalina, tráigame la ritalina para ese Eso es algo que llaman normalización Entonces volvemos normal el problema Siendo así eso tan complejo Que me imagino que mi pregunta apunta también a la normalización Pues que va mucho más allá de una pastilla, de un medicamento ¿Por qué se abusa tanto de eso? No, medíquelo, no, dele Es algo delicado Yo creo que cada era tiene su patología Tiene su enfermedad Y el TDAH nos cogió de pronto en este proceso de evolución social Con los calzones abajo Entonces comenzamos a ver niños con unas características Que tal vez siempre se habían presentado Y le pusieron un rótulo Un rótulo diagnóstico Y ese rótulo comenzó a cuestionarnos sobre De qué se puede hacer, qué no Qué se logra, qué no se logra Y si van a ser o no funcionales para una sociedad De ahí que surjan todas estas dificultades De ahí que comencemos a ver el fantasma A ver el coco en todo closet que vemos ¿Puede tener un adulto también TDAH? Claro, claro Es un trastorno que va a acompañar a la persona durante toda su vida Pero se aprende a manejar Y pueden tener una vida absolutamente normal Un trabajo Totalmente funcional Trabajo, universidad, pareja No les va a aparecer en las pruebas psicotécnicas Es posible que aparezca Pero no con el mismo grado de deterioro Pero dificultará su inserción laboral, por ejemplo Que aparezca por allá un rasgo de estos Tal vez en algunas cosas podría A nivel de concentración A nivel siempre que no se haya tenido Pues un acompañamiento adecuado O sea, bajo un tratamiento adecuado Vigilado por un especialista Lo ideal es que estas características De dificultades se vayan regulando Se vayan dando un manejo adecuado Y se vayan superando con el tiempo Esto de que el TDAH nos cogió con los calzones abajo Significa que ahora efectivamente hay más Que antes no aparecía tanto este trastorno O que ahora se diagnostica más fácilmente Y hay más especialistas ¿Cómo es esa relación? Antes estas características Creo que se normalizaban mucho Muy escudados en Es que es un niño, es una niña Tiene esto, los niños deben hacer esto Cuando comenzamos a verlo Desde el punto de vista sintomático Nos damos cuenta Esto puede generar problemas No solo para los demás Es que es para él o para ella Y esos problemas Pues es necesario Comenzar a estructurar un acompañamiento Que le ayuden a superarlo Que lo fortalezcan O la fortalezcan Para su proceso de vida A propósito, Héctor Lo que decía Se llamas en niños En niñas es igual ¿Hay algún...? No, hay una predominancia Mayor en niños En niños En niños Sin embargo El TDAH tipo inatento Que no tiene tanto compromiso conductual Tiene mayor prevalencia en niñas Y eso comienza a verse un poco Cuando las actividades acámicas Comienzan a ser cada vez más complejas Entonces ahí comenzamos a darnos cuenta Aquí puede haber un TDAH inatento Y ese tipo de TDAH No tiene tanto compromiso comportamental Pero igual hay que hacer un acompañamiento ¿Cuándo consultar? Lo ideal es cuando comiencen a ver Esos cambios tan... Antes de que pierda el año Ideal, ¿no? Sí Ese es el punto Y no depender del rendimiento académico Porque siempre muchas familias Llegan por allá en octubre A finales ¿Se va a tirar el año? ¿Qué hacemos? Pues ya para estas fechas Está como difícil ¿Y cómo lo controlo? ¿Y cómo hago que obedezca? Una frase horrible Además, violentísima ¿Cómo hago que obedezca? No, miremos un poco Cómo está esa estructura familiar Cómo están acompañándolo Cómo le están hablando Cómo lo orientan ¿Qué conocen del niño? Es lo más importante Doctor, la vida real hablaba Antes del medicamento Y por supuesto El acompañamiento En el que fue muy enfática Por parte de la familia Y del colegio De unas terapias Conductivo-conductuales Si no estoy mal Se llaman así Cognitivo-conductual ¿Qué hacen? ¿Cómo aportan? La terapia cognitivo-conductual Se va a enfocar En ese proceso de regulación De los comportamientos A través de la modulación Los fenómenos sociales Han cambiado muchísimo Ya no estamos en los años 50 Ya no estamos en los años 70 Ni en los 90 Son muchos estímulos Que están ahí Y que hay que comenzar A fortalecer Ese acompañamiento De los padres Y la articulación Y la articulación Y la articulación con Colegio Deporte Cultura Para favorecer Esos espacios Muy bien Doc Muchas gracias ¿Qué traduce SEMPI? Centro de Neurología Pediátrica Así lo corto Ahí está entonces SEMPI Que presta una atención Muy Muy completa Muy integral Si como lo dice Su término Atiende por EPS Es una atención Pues como para todo tipo De personas Con los mejores especialistas De esta ciudad Que vale la pena Que si ustedes Tienen dudas Inquietudes Pues visiten Que les hagan Un diagnóstico Una evaluación Antes de tomar Cualquier otra medida Que sus hijos Sean vistos Por un especialista Por un experto Nada de lo que diga El vecino Nada de lo que digan En el colegio No Que los vea Por favor Un especialista Sobre todo En temas tan complejos Como el TDAH Muchísimas gracias Muchas gracias Que vuelva por acá A ustedes Feliz resto de tarde Nosotros nos vemos mañana Y aquí los estaremos esperando Para hablar de Festival Buen comienzo Mundos de colores Toda la programación Invitados Que va a haber Cuando es Se vino Se llegó el festival Y aquí estará Nuestra patrona La dueña de la casa La primera dama Conversando sobre el festival Los esperamos A las dos de la tarde Chao 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 chao